¡Jaja! ¡Ya los cuerdas! ¡Ahhh! ¡El matey chico culiao! ¡Go! ¡Ya! ¡Cupere la... ¡No cuate m***a! ¡Ahhh! 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 ¡Vale oiga! ¡La ultima! ¡Ya! ¡Vale! ¡ roughly! ¡No se lo digo! ¡Eco! ¡Está matido! ¡Él matamero! ¡Eco! 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 ¡Hazamos Marietta! ¡Eco de pariente, por la resuchadso! ¡Cuidado allá! ¡Soy vien por arriba! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!